Ver en el futuro, esperanza e ilusión, nos permite movilizar el presente y revolucionarnos positivamente. Es esa revolución interior de desear, aun sin saber los detalles de lo que queremos conseguir, lo que nos permite alcanzar los objetivos que nos marcamos en nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer para estar ilusionados? Da forma y ordena tu vida. Valora los pequeños momentos. Aprende de las experiencias. Sal de la rutina para desahogar tu día a día. Imagina que el abatimiento de hoy será la anécdota de mañana. Enfoca tus ilusiones en personas. Proyecta objetivos ambiciosos, pero alcanzables. Y opta por desarrollar tu capacidad para crecer ante la adversidad. Desde Solutia Global Health Solutions queremos que te sientas orgulloso de lo que has hecho. Y te animamos a mantener viva la llama de la ilusión que te permita vivir y disfrutar cada día como si fuese un nuevo reto. Te deseamos un feliz año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!